Esta semana se está desarrollando una campaña de vacunación anti-influenza ambulatoria, esta vez en dependencia del IPS, Instituto de Previsión Social, y está destinada principalmente a inmunizar a los adultos mayores de nuestra provincia. Aprovechando la concurrencia de gran cantidad de personas con motivo de la entrega del Bono Marzo, hasta la dependencia del sector público, ubicado en calle Maquena 930, es que personal de distintos EFAM de la Comuna de Osorno están vacunando a quienes lo soliciten, en especial adultos mayores y enfermos crónicos. Esta semana, personal de EFAM de Quinto Centenario y Raúl Alto estarán administrando la vacuna en el IPS, que busca proteger a la población más susceptible, lactantes entre 6 y 23 meses, adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos y también embarazadas con 3 meses de gestación, y estarán disponibles de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas en horario continuado. Especialmente tenemos la atención dedicada al adulto mayor que viene a hacer sus trámites, la paciente crónica de diabética hipertensa o paciente asmático, embarazada también si se presentara con sus meses que dedica la matrona, niños mayores de 3 años en este caso, porque trajimos vacunas solo de adultos, 3 años hacia arriba de pacientes crónicos también diabéticos, algún problema cardíaco, que se yo, eso también, ¿ya? ¿Y el horario de atención? De 8.30 a 2.30. Hemos tenido buena acogida hasta el momento con los pacientes acá. Para los usuarios del IPS, recibir la vacuna mientras realizan importantes trámites ha sido una excelente idea, ya que así pueden optimizar el tiempo, pero fundamentalmente evitar desplazarse desde un lugar a otro, ya que los años también en ocasiones provocan un desgaste. Me parece excelente porque entre que vos estás esperando mientras te vacunan y, bueno, si hay que esperar más uno sigue esperando, pero al menos ya tenés, evitás ese trámite de tener que ir al policlínico, hacer toda la fila que seguramente habrá que hacer, acá lo tenés a mano. Si no me dolió la mano, la señorita es súper suave. La verdad es que tenía un poquito de miedo de vacunarme porque es la primera vez que me vacuno contra la influencia. Recordemos que la vacuna se entrega de manera gratuita en todos los consultorios, postas rurales y lugares habilitados por la autoridad sanitaria, realizándose continuamente vacunaciones ambulatorias para ampliar la cobertura y llegar a segmentos de la población que no pueden concurrir a los consultorios. En la provincia de Osorno se pretende vacunar a 53.672 personas, equivalente al 32% de la población de la región de Los Lagos.